Sí, en la zona de lo que se llama Los Caldenes, al norte de Cinco Saltos, en Manzano Grande X1, donde según las estimaciones que hizo la propia empresa YPF, vamos a tener la posibilidad de extraer alrededor de 40 millones de barriles de petróleo. También es importante destacar que este descubrimiento se puede llevar adelante y realizar gracias a la renegociación de los contratos petroleros que le da previsibilidad jurídica a la empresa YPF. Reconocer, destacar, celebrar el trabajo, el coraje que han tenido los legisladores que el 30 de diciembre acompañaron en ese proyecto y además señalar la contradicción de algunos legisladores que se sacan la foto con YPF, que dicen que es nuestra empresa estatal, nuestra empresa de bandera, pero que a la hora de votar se ausentaron del recinto y el debate legislativo. Esos legisladores que responden al senador Pichetto que indudablemente no querían una provincia como la que tenemos hoy con futuro y pujante, querían una provincia que tuviera petróleo y gas pero que no sea productora de petróleo, que no sea productora de gas como queremos nosotros. Así que destacar el trabajo que ha hecho el gobernador Beretilnek en llevar adelante esta renegociación de los contratos petroleros y celebrar felizmente el hallazgo de YPF que va a traer más trabajo y más producción para los río negrinos.